INDAP para nosotros es tremendamente importante. Nos ha apoyado en la parte técnica, que es fundamental, y también nos apoya en la parte económica, porque gracias a INDAP nosotros hemos podido tener recursos y poder tener alguna herramienta para poder trabajar la tierra, y realmente es importante. Para nosotros INDAP es muy, muy importante. INDAP